Lotería Nacional se suma a la celebración de los 500 años de fundación de Granada con el sorteo 2186, premiando a la población con 8 millones de córdobas, el cual será efectuado el día 2 de julio a las 6 de la tarde. Nuestro sorteo número 2186 está dedicado a esta gran celebración de los 500 años, con un premio mayor de 8 millones de córdobas, 600 córdobas el billete, 30 córdobas el vigésimo. Con un vigésimo se puede llevar la cantidad de 400 mil córdobas. Este billete está a la venta ya desde este martes, nuestros vendedores lo andan en la calle, lo pueden buscar, tiene el arte de los 500 años de fundación de nuestra ciudad de Granada, nuestra bella ciudad colonial. Por 600 córdobas se pueden llevar 8 millones de córdobas. Si un dado caso el billete no fuese vendido, este se acumula y pasaría a jugarse 12 millones de córdobas. Pero esperamos que sí sea vendido y que caiga en nuestra linda ciudad de Granada. Asimismo está a la venta la raspadita de nombre Ruleta, con la que te puedes llevar hasta 50 mil córdobas, con solo la inversión de 20 córdobas el raspable. La raspadita en esta emisión que salió desde el 1 de junio está con la emisión de Ruleta, pero sí son 50 mil córdobas los que se pueden llevar con solamente un raspable de 20 córdobas. En Noticias 5, Leo Gen Lucía Pérez.